¿Qué es la presentación del Comité de Límites de Asistencia ABC en inglés del Distrito Independiente de Conroe para la Escuela Reuben Hope Jr. Elementary que va a abrir el 2020-2021. La presentación fue el 1 de octubre del 2020. Durante el semestre del otoño del 2020, nuestro Distrito empezará el proceso de revisar los límites de asistencia para preparar las escuelas que abrirán en el 2021. La Escuela Primaria Reuben Hope impartirá clases de prekínder a cuarto y abrirá en el otoño del ciclo escolar 2021-2022. La escuela está situada en Grand Japan Way y tendrá una capacidad para 950 estudiantes. Aquí una reproducción de cómo se va a ver la escuela. Esta es una vista aérea del lugar de la escuela. Esta es una foto de la actual construcción. ¿Por qué es necesario ajustar los límites de asistencia para las escuelas de vez en cuando? La razón principal por la que ajustamos los límites de asistencia es para ajustar las demandas por crecimiento de población y de la inscripción de estudiantes en las escuelas. Nuestro distrito sigue en crecimiento. Con el tiempo podemos ver el crecimiento en un área, un cambio en la densidad de estudiantes, los alumnos crecen también. Hay cambios o renovación del área. Por estas razones, es necesario ajustar los límites de asistencia cuando una escuela se ve o se vuelve superpoblada. El 30 de septiembre del 2020, nuestra inscripción total del distrito estaba en 64,512 alumnos. Terminamos el año 2019-2020 en mayo con una matrícula de 64,450. ¿Por qué comenzamos un proceso de razonificación? Austin Elementary tiene una capacidad aproximada de 900 estudiantes en el 2020, pero actualmente una matrícula de 966 estudiantes. Por eso utiliza 11 aulas portátiles. Para el 2028, Austin proyecta tener 1,551 estudiantes. La primaria Creighton tiene capacidad para 675 estudiantes, pero terminó el año escolar con una matrícula de 815 estudiantes, por eso utilizaron 10 aulas portátiles. Para el año 2028, se proyecta que Creighton tendrá una matrícula de 1,058 alumnos. La primaria San Jacinto, que concluyó el 2020 con 620 estudiantes, tiene una capacidad para aproximadamente 750 estudiantes. En el 2028, se proyecta que San Jacinto tendrá una matrícula de 1,296 estudiantes. La primaria Patterson, de la zona de Conroe High School, terminó el 2020 con una matrícula de 948 estudiantes, pero tiene cupos solamente para 925 estudiantes. 948 estudiantes. Este es un mapa que muestra las zonas de cada escuela, los límites de cada escuela. Este mapa muestra el crecimiento de muchas colonias en esta área. Inscripción geocodificada comparada a la inscripción real. Los números geocodificados reflejan el número de estudiantes reales que viven dentro de una unidad o zona. Los números de inscripción real reflejan el número de estudiantes inscritos en una escuela, debido a que puede incluir transferencias y estudiantes traídos de otras zonas para programas especiales como prekínder y servicios bilingües. En esta tabla podemos ver la inscripción geocodificada comparada a la inscripción real. Pueden ver por ejemplo de que Austin tiene 979 alumnos en la real y la geocodificada son 898. El número a la derecha que dice ECODIS es el porcentaje de alumnos que reciben comida gratis o a precio reducido en dicha escuela. Pues un resumen rápido, aquí pueden ver la secundaria que le corresponde, el nombre de la escuela, el año en que dicha escuela fue construida, la capacidad de alumnos, cuántas aulas portátiles son. La inscripción para el 2020, la inscripción para el 2021, el 2025 y la proyección que tenemos para el 2028. Entonces si vemos a la primera que es la escuela Austin, le corresponde a la high school de Caney Creek. Luego podemos ver de que fue construida en el 2019, esa fue la última vez que la remodelación del 2019 porque en realidad fue construida en 1952. Tiene capacidad para 900 alumnos, tiene 11 aulas portátiles debido a que la cantidad de alumnos que tuvo en el 2020 fue 966. Para el 2021 se proyecta que va a tener 969, para el 2025 se proyecta 1,295 y como pueden ver, para el 2028 se espera tener una capacidad de 1,551 alumnos. ¿Por qué es difícil este proceso? Pues, las escuelas son comunidades por sí mismas. Las familias a menudo tienen historia de asistir a una escuela en particular. Las familias a menudo eligen donde viven para asistir a una escuela específica. Las rutinas familiares se interrumpen cuando cambiamos los límites de asistencia de una escuela. No hemos abierto una escuela primaria nueva en la zona de asistencia de Caney Creek en varios años. Es probable que vayamos a impactar muchas familias para lograr los objetivos deseados en el ajuste de la matrícula en las escuelas debido al crecimiento en esta zona. Anticipamos abrir otra primaria en el 2024 o 2025 según fue aprobado por el bono del 2019. Y probablemente necesitemos abrir otra escuela primaria adicional en un futuro próximo, por lo que este resonamiento no es una solución para siempre. También anticipamos la reasignación a la escuela Murgett Junior High de nueva escuela intermedia en el 2023 cuando se abre el reemplazo de Murgett Junior High por una escuela Junior High con más capacidad de alumnos. ¿Qué tratamos de lograr en este proceso? ¿Cuáles son los objetivos? Desarrollar un límite de asistencia para poblar la escuela primaria Ruben Hope y guardar cierta capacidad en la escuela para el crecimiento futuro. Otro objetivo es proporcionar alivio de aglomeración y proveer capacidad futura a las escuelas primarias Austin, Creighton y San Jacinto. También se proyecta que tendremos 4,020 estudiantes de primaria en la zona de Caney Creek High School para el 2025. Tendremos capacidad para 4,175 con la apertura de Hope Elementary. Actualmente tenemos capacidad para 3,250 estudiantes. La proyección en 8 años para las primarias de Caney Creek High School es de aproximadamente 4,815 estudiantes y se prevé que vamos a necesitar una escuela adicional en pocos años. Tome en cuenta que los programas especiales como prekínder y bilingüe pueden alterar la capacidad real de una escuela, por lo que todos los números son estimaciones. Metas de sonificación Las siguientes metas se usan como guía durante el proceso de sonificación del distrito. Estar conscientes de que nuestra misión es proporcionar educación y bienestar a todos nuestros estudiantes. Rediseñar límites de asistencia que apoyen de manera eficaz y efectiva el uso de instalaciones y recursos escolares, cumpliendo nuestra responsabilidad fiscal con el público. Planear y permitir un futuro crecimiento a través de la sonificación de escuelas existentes y nuevas. Reducir las inscripciones de las escuelas con sobrepoblación. Comunicar a las familias que puedan ser afectadas por los posibles cambios de sonificación y dar la oportunidad a todos para externar opiniones a través de las juntas de la comunidad, del portal del distrito y comentarios por escrito. Establecer un comité de límites de asistencia Anticipamos abrir el campus de reemplazo más grande para Moorhead Junior High en 2023. Aquí podemos ver los miembros del comité de límites de asistencia o ABC en inglés. Podemos ver de que de la escuela Austin Elementary tenemos a la directora, la doctora Serena Pearson, un padre de familia, Laura Winford. Del distrito de Conroe tenemos a la doctora Debbie Phillips, cuyo título es superintendente de educación primaria. Consideraciones para sonificar Durante el proceso se consideran muchos aspectos, algunas de las posibles consideraciones del comité sin un orden en particular incluyen capacidad de las escuelas, opinión de la comunidad, factores demográficos, Patrón de distribución e historial escolar, Proximidad geográfica, Ubicación de colonias y comunidades existentes, Ubicaciones naturales y otros límites tales como vías públicas, carreteras, vías de tren, cuerpos de agua, etc. Minimizar el impacto en las familias, Número de veces en las que el área ha tenido zonificación recientemente o a futuro, Posible ubicación de futuras escuelas, Inscripciones futuras proyectadas para las escuelas y Patrones de transporte y consideraciones tales como caminar, transporte escolar, etc. Tendremos una consulta comunitaria más. El comité de límites de asistencia tendrá una consulta comunitaria el 5 de noviembre a las 6 de la tarde. Es ahí donde una vez más vamos a presentar el proceso de zonificación y es ahí donde le vamos a pedir opiniones que por favor nos manden cualquier inquietud que tengan, preguntas que tengan. Todo eso lo pueden hacer a través del portal electrónico. Porque una vez que ya tengamos todas las preguntas y todo, El 10 de diciembre es cuando le vamos a presentar a la junta directiva los resultados de nuestro trabajo como comité. Así que es muy importante no solo que sintonicen el 5 de noviembre a las 6 de la tarde, Pero también que nos manden sus preguntas, inquietudes, etc. Todo eso una vez más lo pueden hacer a través del portal electrónico de Conroe ISD. Aquí pueden ver las páginas del web, el enlace de la página web de Conroe ISD, y también pueden ver el proceso de límites de asistencia para la escuela Elementary Hope. Preguntas y respuestas. ¿Qué grados escolares se verán afectados por el proceso de zonificación? El principal objetivo es poblar la escuela primaria Hope, que es de prekínder a cuarto, la cual abrirá en el otoño del 2021, así como reducir la sobrepoblación en las escuelas primarias Austin y Creighton, y crear capacidad en las escuelas primarias Patterson y San Jacinto. No habrá razonificación en los límites de la escuela intermedia, secundaria o preparatoria durante este proceso. Planeamos abrir una escuela secundaria en el 2023 en la zona de asistencia de Caney Creek, pero queremos estar conscientes de esto a lo largo del proceso básico de razonificación de las primarias. ¿Cuál será el impacto de este proceso de zonificación en los programas especiales, como el de educación bilingüe y educación especial? Cuando se determina la ubicación de programas especiales, el distrito considera muchos factores, incluyendo la participación en programas especiales de los estudiantes que viven en la zona de asistencia, así como el espacio de las instalaciones y la historia del programa y más. Supongamos que es el último año de mi hijo en su escuela. ¿Mi estudiante podrá terminar su educación en esa escuela? Muy buena pregunta. Tradicionalmente, hemos permitido que las familias permanezcan en una escuela en particular para completar el último año cuarto grado. Sin embargo, la disponibilidad del espacio determinará si esta es una opción. Cuando se permite una transferencia, el padre debe hacerse cargo del transporte. En este caso, el impacto podría darse en los estudiantes que van a cuarto y que son candidatos a transferencia, pues podrían solicitar una transferencia para terminar el último año en su escuela. Si se otorga la transferencia a un estudiante de cuarto grado para que curse su último año en su escuela actual, generalmente se permite la transferencia de cualquier hermano o hermana por ese año escolar. He notado que nuestra escuela está en las conversaciones. Pregunta. ¿Eso significa que nuestra colonia tendrá una razonificación? Incluimos representación de las escuelas que posiblemente pudieran sufrir razonificación del área, que significa reubicación para asistir a una escuela diferente a la que actualmente está acudiendo. Por el momento, no tenemos la respuesta hasta que empecemos dicho proceso. Anticipamos que habrá ajustes en los límites de asistencia de las escuelas primarias Austin, Creighton, Milan, Patterson y San Jacinto. Pregunta. ¿Cuántos estudiantes se verán impactados por la razonificación? No sabremos la respuesta hasta que se termine el proceso completo. De acuerdo a nuestro estudio demográfico, se proyecta que las primarias Austin y Creighton tendrán una capacidad significativamente elevada en los siguientes años. Además, el cambio al día completo para prekínder también ha impactado la capacidad de las escuelas. La primaria San Jacinto también se espera que crezca rápidamente dentro de los siguientes años. Nuestra familia compró una casa en el área para que nuestros hijos asistieran a las escuelas que corresponden por la zona. ¿Por qué están considerando ajustar las zonas de nuestra escuela? Respuesta. El distrito entiende el impacto que la razonificación tiene en las familias. Sin embargo, nuestro distrito está creciendo rápidamente y como resultado debemos abrir nuevas escuelas. Además, debemos revisar periódicamente a lo largo de los años los límites de asistencia de las escuelas existentes en donde hemos visto cambios demográficos. Tratamos de no ajustar zonas solo por ajustarlas. Sin embargo, nos interesa maximizar el uso de las instalaciones existentes, así como reducir el uso de salones temporales o portátiles cuando no sea posible. Como distrito, nos comprometemos a proporcionar escuelas sobresalientes para todos los estudiantes. Quiero saber más sobre este proceso. ¿Hay juntas informativas programadas? Respuesta. A la luz de la actual pandemia, este proceso se realizará de forma virtual, utilizando los portales del distrito para compartir escenarios posibles de límites de asistencia, así como para recibir retroalimentación. Además, las escuelas involucradas también compartirán la información por medio de boletines. Aquí pueden ver la invitación para nuestro próximo seminario web, el jueves 5 de noviembre a las 6 de la tarde. Muchas gracias.